Autismo. Una afección mental caracterizada por la dificultad en comunicarse y en usar lenguaje y conceptos abstractos. Esa es la definición. ¿Acaso estoy describiendo a un cirujano? No es Rain Man. Es funcional, capaz de vivir por su cuenta, capaz de manejar sus propios asuntos. Es funcional. Lo investigué como a cualquier otro candidato. ¿Y en serio pensaste que este directorio no tendría duda razonable sobre contratar a un cirujano diagnosticado con autismo? Justifica tu decisión. Conocí a Sean Murphy cuando tenía 14 años. Yo vivía en Wyoming en ese momento. Era, sigue siendo, un joven realmente extraordinario. Sí, sufre de autismo, pero también sufre del síndrome de Savant, coeficiente de un genio en varias áreas. Tiene memoria casi perfecta, tiene inteligencia especial y ve cosas y analiza esas cosas de manera asombrosa, de una manera que ni siquiera podemos comenzar a entender. Esos son recursos, recursos innegables para cualquier doctor, en especial un cirujano. Justo por eso debemos contratar a Sean. Deberíamos contratarlo porque está calificado y porque es diferente. ¿Cuánto tiempo pasó antes de contratar doctores de color en este hospital? ¿Cuánto tiempo pasó sin contratar doctoras, doctoras, señores, en este hospital? La racionalización es exactamente la misma. Palabras como temperamento y... ¡Oh, no! ¡Oh, cómo van a reaccionar los pacientes! ¿No nos juzgan por cómo tratamos a la gente? No digo como doctores, sino como personas. En especial a aquellos que no tienen las ventajas que nosotros tenemos. Contratamos a Sean y les damos esperanzas a esas personas con limitaciones, que esas limitaciones no son lo que ellos creen, sino que ellos tienen oportunidad. ¿Los que están a favor de la decisión del doctor Glassman de contratar al doctor Murphy? ¿En contra? Disculpen. ¿Es una urgencia médica? No, no es una urgencia médica. Entonces no debes interrumpir. Sí, lo sé, pero tienen que conectarse ahora. ¿Qué? ¿A qué sitio? A cualquiera de ellos. Twitter, YouTube, noticieros locales. ¡Le salvó la vida! El video tiene más de doscientas mil visitas. Parece ser doctor nuestro. El doctor Sean Murphy salvó al chico. El voto fue claro. ¿Por qué reabrimos la sesión? ¿Acaso es por un poco de publicidad? Es porque el hombre acaba de salvar una vida. Gracias a Dios por eso, pero no cambia lo que discutimos. Démosle seis meses. Y si acaso demuestra que es menos que excelente. Menos que excelente. Significa que otro muere. Me encantaría poder complacerte. Me gustaría contratar a alguien que jamás haya cometido ni un solo error. Dios ya tiene un trabajo, lamentablemente. Aún no escuchamos al doctor Murphy. Tal vez debamos escucharlo antes de decidir su destino. Sean. Doctor Murphy, quisiera que nos diga por qué quieres ser cirujano. ¿Por qué quiero que sean mis amigos? Todos necesitan amigos, Sean. Va a ser genial. Oye, ¿jugarías escondidas? Ok. ¿Y corres que te alcanza? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve por aquí! ¡Vamos! ¡No me alcanzas! ¡Vamos, por aquí! ¡Rápido! Te dije que sería divertido. ¡Shh! ¿Y sabes qué? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! El día en que la lluvia olía helado Mi conejo se fue al cielo Frente a mis ojos El día en que los tubos de cobre del viejo edificio Olían a comida quemada Mi hermano Se fue al cielo Frente a mis ojos No pude salvarlos Es triste Ninguno tuvo la oportunidad de convertirse en adulto Y quiero hacer lo posible para otras personas Y quiero ganar mucho dinero para tener un televisor Doctor Murphy Quiero ser la primera En darle la bienvenida al Hospital San Buenaventura de San José Es un orgullo tenerlo ¡Gracias! 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 The Good Doctor Un medico differente Gracias por ver el video.